Hola a todos, este vídeo es un anuncio y sobre todo un agradecimiento enorme porque en este mes de octubre cumplimos dos años ya en Mundo Expansivo. La verdad que es un honor poder dirigir este canal y sentirme muy agradecida por el apoyo de muchos de todos vosotros y vosotras por haber estado ahí, por haber hecho que esto crezca, que este Mundo Expansivo se siga expandiendo y que tiene mucho sentido el por qué se ha realizado este canal, sobre todo de tener ese espacio para otras personas en las que les pueda ayudar en su camino de vida. Para mí ha sido muy importante, nunca he dicho por qué creé este proyecto maravilloso de Mundo Expansivo y la verdad que todo es pura inspiración, pero sí me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras. Quería deciros que va a haber una pequeña sorpresa en cuanto a estos dos años que hemos estado juntos y a la misma vez ha crecido y hemos generado esta comunidad que es maravillosa, en la cual agradezco mucho a la gente que ha estado ahí en los directos, en los estrenos, en los programas de las entrevistas, charlas, en las lecturas de tarot y todo lo que hacemos, lo hacemos con un sentido mayor, porque no ha sido fácil desde que hemos empezado y como os digo, nunca ha sido revelado por qué yo he hecho este canal. Y el motivo real no es por ningún misterio, el motivo real ha sido por algo terapéutico para mí. Mundo Expansivo ha nacido de esa forma en un momento en el que yo viajé por procesos y transformaciones muy importantes y entre esos movimientos de profundidades internas nació Mundo Expansivo en el cual yo me volví a abrir al mundo y quise volver a aportar mis conocimientos, las enseñanzas y la maestría por deseo de compartir, pero fue de una forma terapéutica e importante para mí. Desde entonces ha nacido, ha crecido, ha aumentado y hemos seguido aportando muchas cosas interesantes. Como así lo son las entrevistas, charlas, donde otras personas han podido compartir sus visiones para mostrarosla, para enseñarnos a todos y para seguir creciendo, porque al fin y al cabo ese es el sentido, de que siempre hay una evolución, siempre hay cambios en nuestra vida y siempre hay grandes transformaciones. Y a veces no es fácil entender qué es lo que nos pasa en nuestra vida. De ahí ha nacido un poco de esas profundidades lo que es el sentido de Mundo Expansivo y de la forma que se ha ido convirtiendo solo, eso sí que no ha sido un plan ni una programación. Por eso me sigo sorprendiendo, por eso sigo agradeciendo a muchas personas que se animan, que colaboran y se unen a este proyecto maravilloso que aún sigue creciendo. Gracias a todos vosotros y a vosotras por estar ahí, por compartirlo, por prestar vuestra atención sobre todo, que es lo más valioso que tenemos a través de esta pantalla y de esta ventanita y poder estar conectados y unirnos de esta forma. Me parece maravilloso y ya son dos años que se ha cumplido. Han pasado muchísimas cosas, me han pasado muchísimas cosas y seguramente que a vosotros también. Y hemos aprendido mucho de muchos temas, pero esto no queda aquí. Continúa, si Dios quiere, este progreso de avance evolutivo y de seguir compartiendo, al fin y al cabo, visiones diferentes, mundos diversos y formas diversas. Al fin y al cabo, pues nos damos cuenta de que todo es valioso, incluso aquello que nos da miedo a hablar. Pues ahí estamos dando voz y comunicando y expresando todas nuestras artes en sí y valorándonos desde un punto de vista más transparente. Gracias por apoyar también mis libros, por estar en esos blogs cada vez que publicamos algo nuevo, que también es muy interesante toda la información que damos. Dar las gracias también a la gente que pertenece en parte del grupo de Telegram, en el que cualquier persona que esté interesada puede unirse de forma gratuita y estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. También gracias a la gente que está por Instagram, que tampoco está en el YouTube, pero también nos sigue y de alguna forma lo agradecemos y a toda la gente, por supuesto, de YouTube. Este es el sentido un poco de seguir expandiendo nuestro mundo expansivo y seguir encontrándonos en diferentes formas y agradeciéndolo otro año más por este aniversario. Así que nada, estaros atentos, muchísimas gracias a todos y atentos a esa pequeña sorpresa que estaremos comunicándolo en breve. Os mando un saludo enorme, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.